Como es de conocimiento público desde la semana anterior, tuvimos que sumar esfuerzos por el tema de la mamá negra. Tuvimos el día lunes y martes, a lo que solicité yo la colaboración como gobernación de Cotopaxi, de comisarías nacionales de otros cantones, así como de tenencias políticas a los señores tenientes políticos que nos colaboren con el tema de control. De cierta manera hemos colaborado para que estos eventos se den sin ningún tipo de novedad, sin ningún tipo de inconveniente en cuanto al tema de orden público. De igual manera se pudieron llevar a cabo los barridos correspondientes conjuntamente con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, EPAGAL, con el municipio del Cantón Atacunga a través de sus dependencias de justicia municipal, comisaría municipal, seguridad ciudadana. Hemos trabajado en conjunto con la intención de que estas festividades se lleven de la mejor manera. Lamentablemente se pudieron realizar los controles en cuanto al tema de licor en la vía pública, se realizaron los decomisos correspondientes, pero no fue suficiente el control que se realizó, existieron muchos excesos en cuanto al tema de licor. Lamentablemente eso ya es un tema de cuidado propio, de decisión propia, nosotros no podíamos ya controlar más allá de lo que hicimos, estuvimos como autoridades en el momento, en el sitio, en todo el recorrido estuvimos verificando que no existan cortes, de cierta manera existe un poco de molestia, incluso con los mismos devotos de cada una de las asociaciones por el hecho de que solicitaba que no existan esas paralizaciones indebidas, pero de igual manera se trató de llevar de la mejor manera todos los recorridos. En cuanto a las novedades, tenemos la falta de cumplimiento en cuanto al tema del horario. El primer día de Mamá Negra, el día lunes, lo logramos con éxito, se terminó a las 7 de la noche y 8 en punto realizamos el barrido correspondiente. El día martes, lamentablemente por situaciones que ya se van de las manos, en este caso de las autoridades, sino por temas internos de cada una de las asociaciones, tuvimos inconvenientes en el recorrido, cambiaron ciertas cosas que en su momento habíamos conversado, eso ocasionó de que de cierta manera se demora el recorrido y el cierre termine un poco más tarde de lo planificado, pero sin embargo se lo llevó de la mejor manera tratando de verificar que no suscite ningún tipo de inconveniente. De ser el caso, incluso esta autoridad podía haber suspendido la Mamá Negra a las 8 en punto de la noche, pero tuvimos que medir riesgos. Aquí la situación es saber hasta qué punto y desde qué punto podemos actuar con la finalidad de evitar inconvenientes. No podía exponer a mi personal, no podía exponer a las instituciones que me estaban colaborando. También teníamos en las comparsas niños, teníamos bebés, bebés, teníamos personas de la tercera edad, entonces íbamos a tener inconvenientes, iba a haber tal vez noticias que hoy hubiesen sido tal vez un pesar, informar. En razón de ello tuvimos que de cierta manera terminar pasada ya el horario que se encontraba autorizado. De igual manera el sábado y domingo tuvimos un poco de inconveniente en cuanto al tema del recorrido, ya que en un momento casi tuvimos un choque en cuanto al tema de las comparsas, se logró solucionar de buena manera el tema. Estuvimos de igual manera controlando todo el recorrido a través de mis comisarías, de los que pudimos contactarles, de los que nos pudieron colaborar en esos días, ya que tuve festividades también en otros cantones y tenía que estar las autoridades de territorio en el lugar verificando que tampoco exista ningún tipo de novedad. De igual manera tuve la colaboración de las mismas instituciones de los primeros días de Mamá Negra en el sábado y domingo para poder cerrar la festividad. Bueno, como se les indiqué, existió muchas personas que se encontraban en estado etílico, personas que se encontraban ya incluso durmiendo en las calles, se encontraban ya acostadas, prácticamente a veces ni siquiera ya se reconocían qué personas eran. Entonces, de cierta manera como se les indiqué, la Policía Nacional, las autoridades de control, dimos todo nuestro contingente, trabajamos a un 200% y hay situaciones que prácticamente ya se nos van de las manos. Bueno, dentro del precio, precio y calidad, son operativos que planificamos todas las semanas. El día de hoy voy a dar indicaciones a los señores comisarios que se verifiquen plazas y mercados que exista una verificación de precios, la lista de precios que se encuentra habilitada para el público con la finalidad de evitar especulaciones. Si bien es cierto, la realidad en cuanto al tema de los incendios, en cuanto al tema de la sequía, ha hecho que de cierta manera incrementen algunos productos, pero tenemos que evitar cualquier tipo de especulación.